Bueno, estamos ya a 24 días del referéndum de reformas constitucionales convocado por el presidente Martín Vizcarra. La OMP ya empezó con la impresión de las cédulas que se van a utilizar en esta consulta. Al menos 24 millones de cédulas ya están en proceso de impresión. La Oficina Nacional de Procesos Electorales continúa preparándose para el Referéndum Nacional de Reforma Constitucional, que se realizará el domingo 9 de diciembre. De acuerdo con el subgerente de Operación Electoral, Cristian Sandoval, el proveedor tiene 12 días para revisar la impresión de todas las cédulas. Bueno, la gente de la cédula es una cédula de 21 por 22 centímetros, es un color, un solo color, ¿no? El color negro. Tiene códigos de barra que definen las cédulas, tiene medidas de seguridad propiamente dichas dentro del mismo diseño. Las impresiones se realizarán en una planta gráfica de Santa Anita y cuenta con un riguroso proceso de seguridad, para evitar adulteración de las mismas. El Jurado Nacional de Elecciones también está fiscalizando los trabajos. El día de hoy se ha asistido a la Corporación Gráfica Navarrete para hacer la fiscalización de lo que es la impresión de la cédula de la referencia. Como Jurado Nacional de Elecciones fiscalizamos esta actividad porque debemos verificar que se impriman las cédulas que van a estar en el territorio nacional. Además de fiscalizadores del Jurado Nacional de Elecciones, al proceso de impresión asistieron personeros de las organizaciones políticas, representantes de RANIEC y un notario público que dieron fe a estos trabajos. En todo el país se instalarán aproximadamente 80.000 mesas de sufragio, mientras que habrá 3.000 en el extranjero. La distribución de las cédulas empezará el 25 de noviembre.